Este es el pabellón de Madre Ligar. Dos pacientes ingresadas por un tema obstétrico, nada que ver con dengue, dos pacientes haitianos. Igual aquí, nada de pacientes con dengue. Entonces, es una junta ahí, ¿verdad? Es una junta ahí. Sí, es una de la expansión. ¿Cómo vamos a ver el cuento?